Chucky 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 No, la verdad que igual lo quería ver a sugar, Golido que tiene que entrar no entra, Vamos, cambiamos la figurita viejo, que pasa ¿Soy yo? Mierda Para, para No sabe si le apunta mal perro. Vos estate atente. Fútbol, soccer. Dale, seguí. Está raro, chicos. ¿Qué pasó? La de Reyo, creo. ¿Qué fue Jardín? Estoy hablando. ¿No se puede bajar la luz acá? ¿Me liquida, boludo? Bueno, bueno. ¿A dónde nos fuimos? A la mierda. Con el prompter. Y bueno, hagámoslo una vez más. Ya está. ¿Cómo estuvo? Raro. ¿Pato, estás ahí? ¡La puta que te parió! Listo, ya está. Bueno, vamos, candelito. De última, le pego el grito y que pague Dios. ¡Maldito! Ahora sé. ¡Ah! ¡Raká! 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 Gracias por ver el video.